Música 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 Esto se llama Ziplins nata de coco nata de coco blanco Bueno No estoy bien, es con la luz como se ve Yo si la creo A el no le gusta el coco Uy esto se ve muy bueno Son unos cuadritos Como en la tina 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 Música 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 Tiene un sabor raro Debe ser el ácido cítrico Que le colocan como un conservante A aceite de banana Frío debe ser rico Con otra cosa debe ser rico Con fruta o algo Mmmmm No me gusta el sabor Del aceite de banana Porque no me gustan las cosas con sabor a banana Entonces le voy a dar un Un 6,5 Solo por el sabor a banana Seguimos con los dulces ¿Viste? Choco No Como donuts Pero Choco Como tortitas No No Así es como Como pretzels Como pretzels Pero Pretzels Cubierto de chocolate Dice aquí Chin chin Mmmmm Muy alto Muy alto Muy alto No es feo Pero el chocolate tiene bastante leche Mmmmm Para el niño debe ser fiebre No, otro porque nos gusta el chocolate un poco más oscuro Pero están buenas Yo le doy un 7 Mmmmm Muy bien Está buena ¿Cómo pongo esto? ¿Cómo pongo esto? Sí ¿Sólo hago uno? Sí Sí, sólo hago uno Son unas barras de chocolate Tortas No No voy a gustar No ¿Por qué dices? Chocolate Escuro ¿Qué es el chocolate? Tú eres Mr. Chocolate, mira Cham 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 ¿No? Mm Está bueno pero muy seco de dentro Es acecho No, no como en la foto Está bueno, pero demasiado acidic ¿Es como un tecito? Un tecito Una leche ¿Qué le hagas? Con leche Le doy un 7 ¿Le doy un 7? Es que él es amante del chocolate, él es conocedor del chocolate entonces él lo califica más duramente, como también me ponen a calificar de equipe. Seguimos con esta Magic Junior, sándwich de galletas con leche condensada, tu favorita ¿Por qué no es tan dulce? La galleta no tiene sabor viejo ¿no? Sí, como casero, pero la galleta no tiene dulce, y la cremita no está tan dulce tampoco, está bueno. Me pongo mucho, estoy criticando bien a los profesores de colegio, están siendo bien duros. Vamos a probar ahora esta que se llama Boyz, que es como también parecida a la otra pero con chocolate, unas galletitas de chocolate con cremita de chocolate. Es más grande. Es más grande. ¿Cómo es la que me gustas de ellos? Son muy bellos. Son como waffles por dentro, por fuera galleta. Es rara porque tiene una galleta por fuera y lo de adentro es un waffle, pero está buena, porque tampoco está muy dulce. Se puede sentir sabor al chocolate, la galletita y todo sin estar como hostigada por chocolate. A mí me gustó. ¿A mí? ¿Ocho, nueve? Ocho. 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 O un tecito, cuando digo, un vasito de leche tibia. Está rico. Ocho. Bueno, nos quedan faltando dos cositas. Estos, que son unas galletas de mocha. Unas galletas hilo sándwich con crema de mocha y aquello es tamarín. Sí, por eso vamos a ponerlo. Vienen así, presto. Ya entran ahí, tres galletitas. Es una galletita hilo sándwich y tienen crema de mocha adentro. Muy TUVI. ¡Tienes listos! Cantar logaritcito. ¿인데 esta vegetación? Me gusta, porque casi no es muy dulce. Tiene un punto de sabor suave. Y delicioso. ¡Eta buen!! Está súper real. Es muy rica esta Hace todos los dulces de ella ¿Eh? Rico Yo le doy mucho y medio Rico Ahora vamos con la ultima Bolas de tamarindo Tamarindo Picante Tamarindo Azúcar de caña Y polvo de chile Son unas bolitas Como así como estilo artesanal De vueltica Si lo dentro De pronto No, es grande Whatsapp Es un sabor salado Mucha azúcar Eso si quiere mucho azúcar Es un azúcar Bueno Me siente rico La textura Pero es un saborcito saladito Que no me convence ¿No? El picante no me molesta El azúcar no me molesta Me molesta es el Saladito No, no es para nada Para nada Yo le doy un 5 Por el sabor salado Ni dos Ni dos Wow Que no hay sabor de tamarindo Solo al final así El picante también al final Y el azúcar Mucha azúcar Y la sal Demasiado mucha azúcar La parte de la sal es lo que no Me gustó Bueno ¿Cuál fue tu favorito? Y después me dices el menos favorito ¿Te acuerdas de que aquí hay más cosas? Sí, sí Es el alcohol Y los atunes No me gustaban Los atunes Y este fue lo favorito Sí A ver A ver Y los menos favoritos Tamarindo puto seco no Tamarindo puto seco fue lo Menos favorito Y estas cositas Me gustaron mucho Y los atunes también me gustaron mucho Y los taquitos Y los taquitos Taquitos, atunes Y estos Fueron como que los más favoritos Pero si tengo que coger uno solo Creo que voy a escoger El atún de adobo El atún de adobo El último Que no tiene ni verduritas ni nada Pero tiene un sabor rico Este es por la salsa de soya Y lo menos favorito Si tengo que coger uno solo Sería El puto seco No mentira, no sé Esto El puto seco Bueno, dejemos así De verdad El puto seco Nunca probo Nunca, nunca más No, hay que comprar unas cositas Y seguir probando De pronto hacemos una parte 2 de este video Si llegan muchísimos likes Vamos a hacer una segunda parte ¿Sí? De otra comida De otra, de otro país Sí, bueno, yo espero que les haya gustado muchísimo este video Esperamos que les haya gustado mucho este video Como siempre saben que cualquier pregunta, duda, sugerencia Puedes dejarla en la parte de los comentarios Nosotros por ahorita nos despedimos Deseándole muchísimas bendiciones Y mandándole muchísimos besitos Chao chicas Cuídense mucho que yo lo sigo esperando aquí En Belleza Bye Cathy Chao Me ayudarías mucho si compartes este video en tus redes sociales También me ayudarías si dejas tu dedito de arriba Y dejas tu comentario Yo por ahorita me despido Desándole muchísimas bendiciones Y mandándole muchísimos besitos Cuídense de mucho Que yo lo sigo esperando aquí En Belleza Bye Cathy Chao